Un partido muy interesante, muy motivador para el equipo ya que pudimos estar en la pelea el juego entero y conseguir la victoria al final. Bueno, eso es parte del juego, por eso es que este juego es tan difícil, por eso es que es uno de los deportes más difíciles que hay en lo que se trata de deporte, porque las cosas pueden cambiar algún día. Hoy pudimos sacar de abajo, comenzamos con cuatro carreras abajo, así que pudimos sacar de abajo, y el crédito a los muchachos que tuvimos en el juego el día entero. Rafael Padilla, Padilla, José José, nos preocupa la salud de Juan Alfano, luego del golaje, la que salió del partido, lo mismo que salió a saludar con una vela en la mano, ¿le puede decir la situación actual de él? Es todavía muy reciente, en realidad la bola le dio la parte de los lados de las manos, así que el día de mañana será evaluado a ver y esperando que nada grave sea, pero él simplemente tenía hielo por precaución y esperaba el día de mañana a ver qué sucede. Gracias. Bueno, siempre cuatro carreras abajo, no hay duda de que preocupa, pero a la vez todavía teníamos el juego completamente entero, y la idea era ir y trabajar de la manera que lo hicimos, ir acercándonos poco a poco, y pudimos hacer el trabajo necesario. Sí, es la idea y es la manera que hay que jugar para ganar partido, eso marca diferencia en el día de hoy y el día de ayer, donde no pudimos capitalizar en el momento clave, pero esperando que por el juego de hoy los muchachos empiecen a actuar de otra manera y tratar de estar en el juego siempre. Bueno, un juego bastante bien, principalmente llegó el juego muy bien, pudo conectar dos y en el día de hoy y esperando que él nos pueda ayudar, es la idea que lo traímos y es lo que demostró en el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.